Otro sábado trabajando para nuestros vecinos y hoy armando pastel de papas. Así que bueno, les voy a contar en principio que la comida que realizamos los sábados la hacemos en función de la colaboración de CTA, que después bien te va a contar Eva, y con el aporte después de unos cuantos meses que volvió a hacer la municipalidad, porque ahora cambiaron las cuestiones. Es un trabajo que todos los sábados lo estamos haciendo en conjunto con muchos compañeros, por suerte. El aporte gracias a los compañeros de CTA a nivel nacional, a Tomás Montenegro, Hugo Yasky, y muchos compañeros de acá, a pesar de la situación que están pasando en la provincia, están aportando, hacen su granito, cada vez se suman más gente, que eso está muy bueno para nosotros y los comerciantes, obviamente. Los sueldos atrasados, si siempre dejan algún aporte más allá de la familia, los alquileres, los servicios, para poder ayudar a las familias necesitadas. Sí, la verdad que los compañeros son muy solidarios y ven también la necesidad del otro. Eso también hay que rescatarlo de los compañeros, porque a pesar de la situación que están pasando, están haciendo el aporte para que otras familias que no llegan a fin de mes tengan su plato de comida los fines de semana. ¿Cómo se organizan los fines de semana? ¿Cuándo tienen que preparar las viandas? Y decir, bueno, este sábado vamos a hacer hoy pastel de papas, pero siempre van con un menú variado. Nosotros tenemos un menú variado, que tenemos un cocinero, Luisito Fuentes, que nos viene a ayudar a nosotros. Y después somos compañeros de la CTA, que nos vamos, del Frente Barrial, nos vamos rotando por el protocolo que tenemos, que solamente 10 personas pueden estar acá. Así que nos organizamos en la semana, nos hablamos qué se hace el fin de semana. Y bueno, esa es la idea. Tenemos dos comedores en conjunto, porque es este y el barrio Don Bosco. Hoy se decidió hacer acá las viandas, para que se les faciliten los compañeros allá. Y después tenemos el merendero de los días martes en el Don Bosco. Y colaboramos también con el merendero de Mataero, llevando los viernes lo dulce. Eva, nosotros vinimos hoy sábado, porque las vemos preparando las viandas, pero ustedes ya comenzaron en el día de ayer. Nosotros comenzamos el día de ayer, porque obviamente tenés que comprar las bandejas, comprar todo, para que el día de hoy tengamos todos, así no hacemos todas las cosas apuradas. Es el día a día, porque es así. Nosotros vamos a los comercios que nos donan, los compañeros que hacen el aporte, y aparte los compañeros de CTA que nos hacen a nivel nacional, nos apoyan siempre.